De acuerdo a la Bolsa de Trabajo, INDIF, en Chiapas el salario promedio de los trabajadores es de 3.892 pesos al mes, es decir, 1.946 pesos quincenales, lo que equivale a los 129.73 pesos diarios. Sin embargo, hay personas o familias que ganan más del salario mínimo o más de un integrante labora para contribuir en los gastos. Sin embargo, esta información salarial es una estimación a partir de 108 fuentes obtenidas directamente de las empresas, usuarios y empleos de dicha Bolsa de Trabajo en los últimos 36 meses, siendo su última actualización el 24 de julio de este año. De acuerdo a este dato, ¿realmente es suficiente un solo salario por familia para cubrir necesidades básicas si semanalmente cada familia tiene que destinar en promedio 498 pesos como mínimo para comida, tomando en cuenta la lista de precios que la Procuraduría Federal del Consumidor ofrece a la población? Sin embargo, hay quienes además deben destinar parte de su sueldo para la renta de su hogar, transporte o gasolina para sus vehículos. Es decir, mensualmente cada familia debe destinar más de 5 mil pesos para solventar gastos de alimentación, transporte y vivienda, sin tomar en cuenta gastos de esparcimiento. Es por ello que cada vez es más frecuente ver el incremento de pequeños negocios informales, pues las familias buscan estrategias para solventar dichos gastos. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.